No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría. 20.000. ¿Cuántos ha habido en España? Entonces, si ha habido 20.000 en la Comunidad de Madrid... ¿Cuántos ha habido en el Gobierno de España? ¿Puede usted decir alguna comunidad... Escúchame, estoy en mi turno de palabra. Pues un poco de resumen. ¿Puede usted decir alguna comunidad autónoma en España en la que haya habido más fallecidos que en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad? Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas. ¿Usted cree que esto es serio? No sonría. Estamos hablando de fallecidos en la Comunidad de Madrid. Usted acaba de decir antes que los datos de Madrid son envidiables. ¿Usted cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que han perdido la vida? ¿Sabe por qué sonrío? Porque es usted un personaje que es de todo menos queíble. Una persona muy poco querida en Madrid. Si va usted de verdad por los barrios humildes, si se pasea usted por, por ejemplo, por Mercamadrid, le dirá a la gente de la calle lo que piensa de su política de fallección. Yo le hablo de datos de muertos y usted me habla de si le caigo bien a una centurón. Le ha faltado un coche para la niñera. Yo le pido respeto del mismo modo que yo se lo he tenido a usted. Y yo sonrío porque usted solamente da vergüenza ajena. Están todos utilizando el dolor de las familias. Señor Gablondo, usted que iba para Defensor del Pueblo, ya le puedo asegurar que si de mí depende, jamás lo será. Usted que ya está haciendo las cajas en la Asamblea de Madrid. Porque ustedes utilizar todos el dolor de las familias, como dijo el PSOE, vamos a retorcer el dolor de las residencias, para ver si así sacamos rédito político, eso es lo que se está haciendo. Es usted una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera coger el escaño. Es lo más mezquino que hay en política española. Me ha llamado usted pantomima, mezquino. Yo no le voy a insultar, le voy a leer un documento oficial de su gobierno. Criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante una infección respiratoria. Pacientes en situación final de su vida, subsidiarios de cuidados paliativos. Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzada. Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa. Deterioro funcional severo, deterioro funcional grave. No hace falta insultar, esto es una vergüenza. ¿Y sabe usted cuántas personas hay en lista de espera de la sanidad madrileña en este momento? No lo sabe, no lo sabe. 539.000, no lo sabe. Es que yo le puedo hacer 200 preguntas de la Comunidad de Madrid que usted no sabe. Bueno, pero usted es presidenta de la Comunidad de Madrid y no lo sabe, se lo digo yo. 539.000, ¿qué va a hacer usted para evitar las listas de espera? Esto sí me lo podrá responder, ¿no? ¿Cuántos hospitales hay en la Comunidad de Madrid? Le he hecho una pregunta. Si no tiene ni idea, si viene aquí temporalmente a tomarnos el pelo para intentar salvar un proyecto, que si no es porque se presenta usted con todo el poder de la Moncloa... En la Comunidad de Madrid hay 84 hospitales, 48 son de propiedad privada y 36 de propiedad pública. Señor Ayuso, usted me ha hecho una pregunta. ¿Cuántos funcionarios hay en la Comunidad de Madrid? Usted me ha preguntado cuántos hospitales hay y yo le he respondido. Usted me ha preguntado a mí cuántas personas hay en lista de espera y usted no ha respondido. Pero la cita, el dato se lo doy yo y le pregunto qué va a hacer para evitar responsabilidad. ¿A cuántas residencias fue usted siendo el responsable del mando único? El mando único lo asumió usted en una rueda de prensa en la Moncloa. ¿Cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó por parte del Gobierno de España. La UME fue la única que vino aquí a la Comunidad de Madrid. Los demás, muchas ideas, pero bien que se han guardado. Si me hace usted la pregunta, se la respondo. ¿Sabe quién daba las indicaciones a la unidad militar de emergencia de dónde había que desinfectar las residencias? La única ministra que se ha puesto aquí que ha sido Robles. Usted al chaletazo, sin ayudar nunca. Pues no, sin insultar y sin hacer referencias personales. Yo mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola como hacen con ustedes. La vicepresidencia segunda de Derechos Sociales daba las indicaciones de cuáles eran las residencias que había que desinfectar. Entendidos y subvencionados son los socios de su familia, señora presidenta, el señor Casasola, que recibió 130.000 euros de contratos públicos, o la empresa de su hermano que recibió 70.000 euros de contratos a dedos, o el señor Abascal, que recibió dinero público de los madrileños en el cheringuito que le puso la señora Aguirre. Gracias.